¿Qué pasa con el proceso en marcha en Estados Unidos? De empezar a indagar de verdad si uno podía tener una ubicación política más precisa. Yo antes resolvía eso más, digamos, grosso modo, digamos, hablando del imperio en su conjunto y de su clase política. Pero cuando uno empieza a ver diferencias sustanciales con Trump y solo con Trump en los últimos tres, cuatro años entre lo que era una administración republicana antiglobalista y las últimas tres que habían sido globalistas, incluyendo la republicana de Bush. Y sabiendo que eso nos afectaría en lo concreto de Venezuela, entonces me metí hasta de partidario de lo que era la opción Trump, que para nosotros es un hecho imposible de negarlo, que sí tuvo unas diferencias sustanciales con la manera de enfocar el tema venezolano. Con el error básico de todo el Estado americano, de todo su departamento de Estado y sus relaciones exteriores, que consideró que los mitos de la democracia, comilla, americana, debía funcionar, era un aliado democrático. O sea, partidario de la misma estupidez histórica del fundamentalismo. Para ellos no es estupidez puesto que le ha funcionado, de que todo debe dirimirse en un cuerpo institucional y en relaciones institucionales marcadas por esa pasión, por la elección y la elegibilidad y, ¿cómo se llama?, y carácter privilegiado del sistema de justicia. O sea, el llamado Estado de Derecho. Que no sé por qué lo llaman de Derecho, porque todo Estado tiene que ser de Derecho. Pero bueno, aceptemos el eufemismo, pues. Es un Estado, sobre todo de Derecho, donde la ley prima sobre cualquier cosa. Ese tipo de cosas que eran para nosotros, si no rituales, por lo menos, consabidas de ambos partidos, consabidas en ambos partidos y en distintas presidencias, bueno, empezó a ser distinto esto. Porque no solo por la presidencia de Trump, sino que ya se prefiguraba esta presidencia realmente sombría del señor Biden, que es una persona anciana, que se le van los tiempos, es un hecho y que no es garantía, sino de manipulación masiva por parte de la capa alta de los funcionarios estos, que son especies de cotos cerrados, de bastiones de cada uno de los grupos de intereses que se agrupan en el Partido Demócrata. ¿Y quién es la imposición? Está bien, eliminan a Sander, pero ponen a esta señora Kamala con todo un mito alrededor de ella, de que es algo así, que es afro-norteamericana, que no es, es jamaiquina, es hija de hindúes, y que es una pobre muchacha, no chica, es rica, digamos, de padres muy prósperos y casada con un tipo muy próspero también, y tuvo una figuración en la escalera de la burocracia del Partido Demócrata, un ascenso, chico, ininterrumpido de las mafias internas del Partido Demócrata hasta hacerla una pieza dócil de determinados intereses que son los que están al acecho cuando a este hombre le falle demasiado la cabeza. Si me permiten una opinión libre, pero no solo libre, sino irresponsable, si algo puede preverse en la decadencia norteamericana, es que eventualmente pueda venir un fascismo de origen racista negro en el futuro, porque tiene una base lumpen de asistidos socialmente por la finanza pública, y tiene, chico, un elemento, digamos, ideológico bastante, con muchos pasivos, cuando tratas de, a cuenta de que fueron esclavos los ancestros, establecer, chico, esa costumbre repugnante de hacerle hincar frente a un negro, chico, a un blanco, por el hecho de ser una bolsa de piel blanca allí. Pero el pueblo negro norteamericano tuvo infinitas más ventajas con Trump que con Obama, es un hecho. Demostrado estadísticamente. Bien, pero el tema más central era el que planteaste, digamos, hasta qué punto, no es la culpa la que les atosiga, sino la necesidad preventiva de ir preparando el terreno para quizás un acortamiento de la presidencia Biden. Porque yo sé que esto es típica teoría de conspiración y todas esas vainas que se dicen, Pero es que la presidencia Biden todavía tiene elementos, hay uno que es confesado por él, no le dieron el bendito maletín del control atómico, de las armas atómicas. Él lo admitió, que no lo tenía porque había, había, existió problemas cuando lo del Capitolio, etc. ¿Te acuerdas que la Pelosi decía que se lo quitaran a Trump? Pero resulta que no lo tiene. La vaina la tiene en el Pentágono y punto. Este, ahí, a ver, como cualquier Venezuela, a Washington le apagan la lucha y con cuatro o cinco veces diarias, y apagó en tres, cuatro horas, etc., y noches a oscuras. O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa ahí? Una sociedad, una ciudad bajo sitio militar todavía. Porque eso es lo que te encuentra es cien barreras y la presencia de miles y miles de soldados y guardias nacionales. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se espera? Ah, preventivamente, que pueda haber un estallido pro Trump. ¿De verdad? El tipo no sacó los votos que dice que sacó. Porque esa es la conspiración mayor, que hubo una contabilidad truculenta en las mesas y en los condados, etc. O sea, un tipo con 350 condados saca más votos que uno que tiene 750 condados, que es Trump. Por confesión de algunos, en algunos tribunales de los affidavits, son más de mil affidavits de gente que bajo juramento dice que vio fraudes masivos en muchas partes. Esto es más, eso va a seguir. Hay ya 14 demandas que están admitidas por la Corte. Cuando tú por fin llegas a la Corte, te consigues que el jefe de la Corte es un corrupto. Entonces, ¿en qué quedamos? Un presionable, una persona que está bajo tutela de alguna trama de intereses oscuros. Y así la mitad del Senado. ¿No dijo un, cómo se llama, un magnate chino, entre risas, que ellos habían comprado un puño de senadores y diputados? ¿Diputados? ¿Cómo se llama? Un magnate chino, hablando, pero a calzón quitado, de las maniobras, pues, de las tutelas que hace el Partido Comunista Chino sobre la clase política yanqui. No, para mí no. Para mucha gente sí. Y aquí viene una crisis política gigantesca. El corte tiene que pronunciarse y las cortes, las cortes federales, la corte de cada estado, ya están pronunciándose sobre la sustanciación de las demandas que determinan el fraude. Entonces, es una cuestión de tiempo. No te extrañes que en siete, ocho, diez meses, yo no me voy a poner aquí a pronunciar nada. Puede venir una impugnación, un impeachment al propio Biden, por, ¿cómo se llama? Por impostor allí en la presidencia. Es los intríngoles de este tema de la política de la potencia americana, como primera potencia mundial que sigue siéndolo. A ver, los globalistas, a diferencia de Trump, les gustaba arreglar con guerras las vainas. Entonces, ¿qué hombres pueden darle cualquier día de esto, digamos, la oportunidad de tener que firmar, porque va a tener que firmar, porque eso es dictado, firmame esa vaina ahí, una guerra mayor en algún escenario de la situación mundial. Porque el tal Estado profundo, el tal Estado globalista, tiene como casi como sabia de vida, como razón de existir, que deben ejercer su prepotencia militar contra cualquier pendejo del mundo. Y están tentados incluso hasta generar una especie de guerra fría, este, de nuevo tipo. La han intentado mantener con Rusia y no les ha salido bien, pero pudieran hasta cambiar de óptica y siendo China aliado de toda esa vaina, de todo ese globalismo, pueden hasta un sector decir, no, chicos, en última instancia nos interesa más nuestra propia industria de armamento y nuestra propia, digamos, ¿cómo se llama?, inversión armamentista que las propias alianzas. Y vamos a repartir unas situaciones de conflicto y de tensión en el oriente, porque hay cosas raras que están pasando en el estrecho de Taiwán allí, se habla ya hasta de la perspectiva de guerra nuclear, o sea, hasta dónde van a llegar estos locos, ¿entiendes? Pero es un hecho que esa discusión sobre portador de guerras, un Estado imperial portador de guerras, se parece a la administración de Biden, no así de la de Trump, que durante cuatro años demostró que no quería conflictos y quería todos los conflictos comerciales para ganarlos si pudiera, o para rearmarse económicamente y financieramente el Estado americano, pero quedó demostrado que el tipo no quería andar guerreando por ahí. Ahora, esta es la incógnita, ¿para dónde va esta administración? Y si los verdaderos perros de la guerra no están en la segunda línea oculta que asusan esas diplomacias agresivas. Pero esos son temas todos que podemos tener la paciencia de esperar su desarrollo. Lo importante es que nunca, como antes, Estados Unidos está bajo poderes sombríos, que no sabemos quién determina lo fundamental.